¡Hola! ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer el pastry cake de Milk Bar con la receta original del libro de Cristina Tosi. Este pastel está súper fácil de hacer y además está muy rico, así que si quieres ver cómo se hace, sigue viendo este video. Vamos a empezar haciendo la buttermilk. Para eso a media taza de leche le vamos a agregar media cucharadita de vinagre y lo vamos a dejar reposar sin revolver. Después en una batidora vamos a agregar 4 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, un tercio de taza de manteca vegetal, una taza y un cuarto de azúcar refinada y 3 cucharadas de azúcar mascabado. Vamos a batir esto a velocidad media alta hasta que todo se integre y quede cremosito. Cuando todo esté integrado vamos a agregar 3 huevos y vamos a volver a batir a velocidad media alta de 3 a 4 minutos. Tenemos que agregar aire a la mezcla batiéndola mucho para que cuando lo metamos al horno quede un pastel esponjoso. Después van a ver que la mezcla se empieza a hacer más clarita y espesa. Cuando esté así van a agregar 2 cucharaditas de vainilla pero tiene que ser transparente y un tercio de taza de aceite. Para este tiempo la buttermilk ya va a estar lista. Y así tiene que estar. También la vamos a agregar a la mezcla. Y vamos a batir a velocidad baja y luego vamos a ir incrementando a media alta. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos. 3 cuartos de cucharadita de sal. 1 cucharadita y media de polvo para hornear. 2 tazas de harina para pastel. En la cajita de descripción les dejo la receta. Y un cuarto de taza de sprinkles. Es importante que no usen de estas bolitas porque se despintan y cambian el color de la masa. Luego vamos a batir a velocidad baja por no más de 30 segundos porque si no formaremos gluten en la mezcla. Así nos tiene que quedar la mezcla. Después le vamos a poner papel encerado a una charola y vamos a poner la mezcla ahí. Luego vamos a esparcir la mezcla con una espátula hasta que llegue a las esquinas. Después le vamos a agregar 2 cucharadas más de sprinkles en la parte de arriba. Hacemos esto porque la mayoría de las veces se quedan en la parte de abajo. Y luego lo vamos a meter al horno a 180 grados de 30 a 35 minutos. Ahora vamos a hacer los birthday crumbs que son estas bolitas crujientes que van entre cada capa del pastel y arriba como decoración. Para hacerlos vamos a necesitar media taza de azúcar refinada, una cucharada y media de azúcar mascabado, dos cucharadas de sprinkles, tres cuartos de taza de harina para pastel, media cucharadita de sal y media cucharadita de polvo para hornear. Vamos a batir esto a velocidad media hasta que se integre. Después vamos a agregar un cuarto de taza de aceite y una cucharada de vainilla. Y vamos a batir a velocidad baja hasta que se hagan los grumitos. Después así como está lo vas a hornear a 180 grados por 20 minutos en una charola con papel encerado. Ahora para el betún vamos a necesitar 8 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, un cuarto de taza de manteca vegetal y dos onzas de queso crema, que es igual a 57 gramos. Vamos a batir esto a velocidad alta hasta que se integre y quede cremosito. Luego a velocidad baja vamos a agregar dos cucharadas de jarabe de maíz. Y una cucharada de extracto de vainilla. Vamos a batir esto a velocidad alta hasta que se integre. Después le vamos a agregar una taza y un cuarto de azúcar glas. Media cucharadita de sal y una pizca de polvo para hornear. No sé para qué es este ingrediente pero viene en la receta. Vamos a batir a velocidad baja y cuando se integre el azúcar glas a velocidad alta por 3 minutos. Y así tiene que quedar nuestro betún, blanco y suavecito. Ahora vamos a hacer el birthday cake soak, que es el líquido con el cual remojaremos los pasteles. Para eso a un cuarto de taza de leche le vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla y lo vamos a mezclar. Para la decoración del pastel vamos a necesitar acetato y un aro de estos, pero yo no conseguí así que voy a usar este que venía con un molde que tenía en mi casa. Pero si ustedes no consiguen pueden decorarlo como un pastel tradicional. Yo lo voy a decorar como el original, así que voy a poner el acetato dentro del aro. Cuando el pastel ya esté frío lo vamos a desmoldar. Y van a ver que es muy fácil con el papel encerado porque solamente se cae y lo despegan. Luego con el aro van a marcar un círculo y lo van a cortar con un cuchillo. Y así vamos a hacer con todo el pastel, incluso pueden hacer círculos de dos mitades. Y listo, ya tenemos todo preparado para decorarlo. Como no podemos usar espátulas para rellenar el pastel, yo doble una cuchara viejita que tenía y esa cabía perfecto en el aro. Vamos a empezar poniendo una capa del pastel, yo les recomiendo que sea la que hicieron de dos partes. Y le vamos a poner la leche, solo poquito para que se humedezca. Luego vamos a ponerle una capa fina de betún y la vamos a esparcir con la cuchara. Con esta cuchara es muy fácil. Después le vamos a poner los verdicrums y esto es para que le dé un toque crujiente entre cada capa. Y le vamos a poner arriba otra capa fina de betún. Esto es para que se pegue el pastel de arriba. Luego le vamos a poner otro pastel y las capas van a seguir igual. Pastel, leche, betún, verdicrums, betún y pastel. Después de haber puesto la última capa de pastel, arriba solamente lleva betún y lo puedes decorar como tú quieras. Yo le voy a poner verdicrums grandes alrededor y sprinkles. Como este pastel no lleva nada de betún alrededor, arriba es donde lleva toda la decoración. Cuando hayas terminado de decorar el pastel, lo vas a refrigerar 3 o 4 horas o también lo puedes meter al congelador 1 hora. El pastel tiene que estar bien frío para que el betún se endurezca y al quitar el acetato no se quede pegado a él. Así se tiene que desmoldar después de haberlo refrigerado. Y listo, así queda el birthday cake. Está súper rico y sí sabe a cumpleaños. Espero que les haya gustado este video y que hagan este pastel para que se lo regalen a alguien en su cumpleaños. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!